Dicen en Che Guaychafe de la Nación Mapuche profundamente la oportunidad que nos dan los compañeros, los señas y las también de esta casa, entiendo de un partido estamos con mucha voluntad de poder dar nuestra expresión De hecho en el marco de la Operación Huracán una vista que no se ha rocado, tal vez hoy día los antecedentes toda esta novela Huracán tiene que ver con las aristas políticas tiene que ver con las aristas judiciales, un poco de esta lista novelesca, policiaca pero hay un episodio que está pasando desapercibida, está pasando piola tiene que ver con el rol que han cumplido los medios de comunicación, principalmente de estos que están vinculados directamente con los poderosos que confrontan con nosotros De hecho, si ustedes se dieron cuenta una vez que fuimos detenidos en esta Operación de Inteligencia con la actuación principalmente de Carabineros, la actuación de la ANI, personeros de gobierno también hubo una actuación, una participación directa de algunos medios de comunicación que tuvieron en sus manos inmediatamente el material cuando nosotros fuimos detenidos y arrastrados como delincuentes, como terroristas no tuvieron consideración ni con nuestras familias ni con nuestras comunidades ellos se prestaron para la operación, tenían de primera fuente los mensajes, los ponían uno y otra vez en esta lógica prácticamente de los nazis de esta teoría del miente, miente que algo queda permanentemente fue una campaña mediante que compartieron la mente de la ciudadanía, de los chilenos de las opiniones diversas de la ciudadanía antes de tener un debido proceso, antes de obtener alguna prueba nosotros inclusive no teníamos idea de qué estaba pasando ya los medios de comunicación al servicio al poder ya nos estaban condenando en esta lógica permanente del discurso racista o del racismo discursivo que se ha instalado en esta sociedad chilena, en este Estado toda vez que confrontan a nuestro pueblo cuando nuestro pueblo lucha por eso nuestra actitud con la mesa no es una actitud como se pueda decir que se nos ocurre tiene fundamentos de hecho ellos tienen un material exclusivo porque entraron con los perros del sistema a llenar nuestras casas conjuntamente con ellos y los que firmaron eran miembros del GOPE de fuerzas especiales y obtuvieron esa información inmediatamente el canal Chesero así lo obtuvo información desde adentro cuando destruyeron nuestras casas particularmente a mí me destruyeron mi casa allanaron todos los espacios que pudieron buscando armas fuera y no encontraron absolutamente nada sin embargo ellos tienen ese material y no lo ponen al servicio de la justicia sino que lo ponen al servicio del mejor postor en este caso de los intereses económicos que confrontan con nuestro pueblo es por eso que la actitud que nosotros tenemos en relación a cierta prensa y hoy día ciertamente hicimos un punto de prensa pero dejamos en claro desde el principio que más allá del rol que puedan cumplir los medios nosotros el pueblo mafuche sus representaciones y particularmente quien hace de boquería de una organización autonomista revolucionaria como la CAMP no tenemos ningún problema de dar la cara de hablar de frente de hablarle al mundo de que la lucha mafuche es legítima absolutamente justa y tiene una lucha para la dignidad la regulación del territorio y la autonomía es un proceso que está en marcha y no se va a detener por lo tanto nosotros no tenemos ningún problema incluso de hacernos cargo de lo que hacemos y no hacemos en la lucha de resistencia y reconstrucción de nuestro pueblo pero los medios de comunicación confrontan con nosotros quería decir esto porque de alguna manera nosotros los vivimos estando presos sacamos un comunicado en donde dimos cuenta de nuestra teoría de nuestra tesis de que estábamos frente a un montaje en donde denunciamos la actuación de la ANI en donde denunciamos la actuación de los personeros del gobierno de la más alta esfera del poder en esta operación dijimos que esta era una operación más dentro de las tantas operaciones y episodios en el marco de la criminalización que ha establecido el Estado en contra de las luchas de nuestro pueblo ciertamente han habido otras actuaciones otros episodios de montaje de persecución política que nos ha desarrollado el Estado chileno los gobiernos de turno y las autoridades y responsables directamente